Se quitó el manto, se ceñó el lienzo, tomó el agua y la echó al barraño, lavó sus pies, se sintió serbo. Iniciamos la celebración del Trío Pascual. Hoy el Señor nos invita a meditar sobre tres regalos que nos deja a todos nosotros. El primero de ellos, el sacerdocio. El segundo, la Eucaristía. El tercero, el mandamiento del amor. Cada Jueve Santo, conmemoramos primero la institución del sacerdocio. Jesucristo, durante la última cena con sus apóstoles, se nos presenta como sumo y eterno sacerdote, que se dona al servicio de sus hijos amados, mediando y administrando su gracia para quienes se acercan a su mesa. Es un día oportuno para felicitar a nuestros sacerdotes y rezar por sus necesidades y santificación, también por el aumento de las vocaciones sacerdotales. Segundo, la institución de la Eucaristía. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. El Señor se hace alimento y se dona para que le recibamos en espíritu y verdad. Comulgar en la Eucaristía es recibir a Cristo en nuestra vida, en un sentido profundo y verdadero, donde sólo Él puede alimentar el alma, dando plenitud, fortaleza, vida y alegría al hombre tan necesitado de amor. En tercer lugar, el mandamiento del amor. El Señor nos da ejemplo del verdadero amor que debemos tenernos. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Debemos reconocer que somos hijos de Dios y tratarnos como tal, como hermanos que deben caminar juntos en una misma dirección hacia la vida plena. Este día, al final de la liturgia, se traslada el Santísimo al monumento preparado para la adoración, recordándonos así los diferentes momentos que el Señor vive, previos a iniciar su camino al Calvario. Que podamos agradecer a Dios el regalo que nos ha dejado en estos tres dones y que hoy, Jueves Sacerdotal, podamos orar por todos los sacerdotes, las vocaciones, y de manera especial agradecer a Dios por quienes han formado parte en nuestra historia de fe, administrándonos cualquier sacramento. Dios los bendiga.